Volvió la magia. Como en sus mejores días, este domingo Jordi Reina volvió a demostrar que todavía mantiene ese pique corto y esa gran capacidad para definir en espacios reducidos. Con gol del delantero peruano Jordi Reina, Torpedo Moscú consiguió un importante empate 1-1 ante el Misti, un duelo correspondiente en la jornada 20 de la Premier League de Rusia. Kirill Gotsuk abrió el marcador para el cuadro local, pero en la complementaria dijo presente Reina, que arrancó de titular. Cuando se jugaba el minuto 28, Reina controló el balón con el pecho y con un sutil remate se dio el empate para el Torpedo Moscú tras una derrota en la fecha pasada. Este partido quedó marcado para Reina, que anotó su primer gol con el club ruso desde su llegada en febrero proveniente del Charlotte de la MLS. En este resultado, el equipo del delantero nacional sumó 8 puntos. Todavía se mantiene en zona de descenso a falta de 10 jornadas. La próxima fecha visitarán al Rostov y están obligados a volver a sumar, pero ahora con un Jordi Reina renovado y motivado por su gol. Nuevos rivales para la selección. Siguiendo con la preparación del equipo de cara a las eliminatorias, Juan Reynoso lista dos nuevos amistosos para seguir encontrando su idea. La selección peruana tiene en la mira afrontar más partidos luego de enfrentar a Alemania y Marruecos para afinar detalles. Aunque no existe confirmación, todas indicar que las eliminatorias empezarán en septiembre. La FIFA tendrá una cumbre a fin de marzo para anunciarlo con el objetivo de que todas las elecciones empiecen a planificar en 2023. Juan Reynoso dio el visto bueno para que Perú juegue dos amistosos más en junio y serán en Estados Unidos de selecciones sudamericanas como Chile y Colombia, con la misión de conocer nuestro nivel enfrentando a rivales directos. Cafeteros y Mapochos serán de esta forma los dos últimos partidos amistosos del 2023 para poner en marcha el plan de las eliminatorias. Recordemos que la Conmebol dará a conocer el Fiction que sería el mismo de la pasada edición, con la salvedad que se otorgan 6.5 cupos para el próximo mundial. Subiré contenido sobre fútbol todos los días.